METAL SLUG 2 Yo creo que es un juego que ya tocaba traer al canal porque fue uno de los primeros videos que se hicieron en este canal En el episodio número 5, que ya he oído desde entonces de esta sección, de aquellos maravillosos juegos Y bueno, pues esta segunda parte ha tardado en llegar, no sé por qué, pero se encuentra entre uno de mis títulos favoritos de la franquicia Una de las entregas favoritas de esta franquicia, esta segunda parte, y lo es por muchos motivos Lo es porque en principio, sobre todo, le guardo mucho cariño y porque tengo muy buenos recuerdos de ella De enemigos, de ciertas fases, de momentos vividos con este juego Y es que, pues bueno, no sé si decir, lo voy a decir entre comillas, que tuve la suerte, entre comillas, de tener muy cerca Donde estudiábamos un bar en el cual estaba esta recreativa Y bueno, pues siempre encontrábamos un buen momento, ¿no? Para echar una monedita y una partida y pasar muy buenos ratos acompañado de los amigotes de aquella época Es un juego al que de verdad que le guardo mucho cariño, un juego al que le dedicamos muchísimas horas Y un juego que podríamos tratar como una segunda parte sobrevitaminada, ¿no? Con más variedad de fases, con más variedad de enemigos, con nuevas mecánicas Sí que es cierto que es más de lo mismo que ese Metal Slug primero Que esa primera entrega Pero es un juego que ya era muy bueno, ya era un juego de muchísima calidad Y en esta segunda entrega, pero bueno, hace más y mejor La historia nos cuenta como dos años después de los sucesos en la primera entrega El malísimo general Morden ha vuelto a reunir un ejército Con lo que nuevamente se convierte en una amenaza para todo el mundo, ¿no? Pero esta vez ha ido más allá, ha forjado una alianza con una raza extraterrestre Y para luchar contra esto, al escuadrón formado por Tarma y Marco Se les une Fiolina y Eri Kasamoto, ¿no? Sin intención de hacer demasiados spoilers en la trama En los últimos compases de esta, pega un giro, unos cuantos giros argumentales Que hacen que nos interesemos muchísimo en terminar el juego, ¿no? Y esto creo que era una de las claves en aquellos años Para que seguiéramos echando monedas en la recreativa No hay que olvidar que estos juegos estaban diseñados para eso Para que metiéramos dinero, para que las empresas ganaran pasta Y bueno, pues con un argumento bastante bien hilado y bastante interesante Pues yo creo que lo lograban bastante bien En cuanto a jugabilidad, Metal Slug 2 es como su primera parte No creo que a estas alturas nadie desconozca el título Pero bueno, nos enfrentamos a hordas de enemigos con unos buenos controles Entre los que tenemos un botón de salto, otro disparo y un tercero para lanzar granadas Esta entrega además incorpora ciertas novedades Que nos van a hacer diferente la frontal a las 6 fases con las que cuenta Quizá una de las cuestiones que más puede llamarnos la atención en esta franquicia Son los vehículos armados Y en esta entrega se añaden 3 nuevos que compartirán protagonismo con el clásico tanque Metal Slug Puede que el más llamativo sea el Camel Slug o lo que es lo mismo, un camello armado con una ametralladora Pero bueno, además de este también teníamos un vehículo escalador que se llamaba el Slug Noise Y por último un avión, el Slug Flyer que contaba con una ametralladora y un lanzamisiles En cuanto a armas, contamos con las ya clásicas y además con una pistola láser y la bomba Molotov Además también en determinados momentos de la historia uno de los prisioneros El cual no recuerdo bien el nombre Al ser liberado nos va ayudando en nuestra misión Y va detrás de nosotros matando enemigos e echando una especie de Kamehamehas Otra de las cuestiones a destacar en esta entrega son las dos transformaciones que pueden sufrir nuestros personajes Por un lado si recolectamos mucha comida vamos a engordar de forma radical Evidentemente esto va a afectar en la manera en la que se mueve nuestro personaje Reduciendo muchísimo nuestra velocidad Pero en favor nuestro los ataques van a verse mejorados Así como las bombas y además vamos a estar viendo continuamente animaciones de lo más curiosas Como ese ataque cuerpo a cuerpo en el que pasamos a manejar un tenedor Si dejamos de recolectar comida durante un rato nos tomamos un elixir dietético Volvemos a la normalidad Hay que mencionar en cuanto a animaciones Una que me hacía muchísima gracia Que es que cuando moríamos el personaje explotaba como si fuéramos un globo La otra transformación y mi favorita Es la de la segunda fase del juego La momia Podríamos coger este estado ya sea recibiendo el aliento fétido de otra momia O con el gas que podía salir de algunos cofres Nuestro ataque y movimiento en este caso se veían drásticamente reducidos Y éramos condenados a la muerte si volvíamos a ser alcanzados por el mismo gas Aún así había esperanza ya que por el escenario podíamos encontrar ciertos antídotos para volver al estado normal Gráficamente el juego, pues qué os voy a decir, ¿no? Como dicen por ahí los entendidos, pixel perfect Es más que evidente, que es de sobresaliente el trabajo realizado en el apartado artístico Los detalles, las animaciones, la fluidez, los escenarios, los sprites Todo, todo, absolutamente todo es claramente un trabajo de bien Lo mismo es como lo mires, todo se ve bonito Y es más que evidente que en cuanto a 2D estamos ante un trabajo de altísima calidad Por mencionar alguna fase, la del antiguo Egipto O la fase del tren en marcha, son de quitarse el sombrero totalmente En el apartado de sonido, nuevamente lo mismo, una banda sonora que encaja a la perfección Con lo que vemos en pantalla, con temas súper animados y en ocasiones más calmados En función de lo que estemos viviendo Y además quisiera destacar en este apartado los efectos de sonido Sobre todo los de las armas, que también son sobresalientes A mí me hacían muchísima gracia las voces al recoger las armas Algo que considero que a día de hoy es seña de identidad de la saga El juego también se lanzó en su momento en Neo Geo Ice y en Neo Geo CD Y bueno, a posteriori ha aparecido múltiples revisiones, múltiples recopilatorios Creo que se puede jugar este juego en prácticamente todos los sistemas Y la verdad es que es un juego que lo merece Y además hay que decir que este es un juego que no cumple ese refrán De segundas partes nunca fueron buenas Porque este Metal Slug 2 es un muy, 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 lo digo en mayúsculas, muy buen juego Es más de lo mismo que la primera parte, sí que es cierto Pero con esos ingredientes que le podrían faltar para que fuera aún mejor Así que nos encontramos ante lo que yo considero un juego de 10 Un juego que dentro de su género es de lo más top Es un juego emblemático, una franquicia emblemática Es un juego que tiene en su ADN, en sus venas, la sangre, ¿no? Desde los arcades, de las recreativas Y bueno, es un juego que yo creo que todos los que estéis aquí conoceréis Y que todos disfrutamos Así que lo que yo quiero que de lo que hablemos hoy es de este Metal Slug 2 Que me contéis vuestras vivencias con este título Que me contéis si es vuestro favorito de la franquicia, como es mi caso O tenéis otros favoritos de los que ya hablaremos en el canal Y que bueno, pues que disfrutemos un poquito entre todos Contándonos las batallitas que giran en torno a este magnífico juego Nada más chicos, que como siempre os invito Y os agradezco que compartáis en las redes sociales Que pegáis al like, que os suscribáis si no lo estáis ya Y que bueno, que cualquier cosita estamos en contacto Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo Hasta la próxima, bye bye